Hola, ¿qué tal? Soy Jacobo Pastor y para los jugadores de un poco más de nivel os voy a enseñar algún detallito alrededor del green que creo que os puede ayudar a hacer algún approachpad más de la cuenta. Os voy a intentar enseñar un poco las diferencias en trayectoria y si os grabáis o si os graba algún amigo que las podéis apreciar en función de lo que os voy a enseñar. Una parte importante es la separación que se genera de las manos a la cadera después del impacto, cuando el palo está paralelo al suelo después del impacto. Entonces si queremos una bola muy corta, muy alta, con mucho efecto, la separación tiene que ser mínima. En este caso la separación es muy pequeña. Si queremos una bola más baja, que ruede un poco más, la separación es mucho mayor. Y para un golpe estándar, pues podéis generar una separación entre medias de esas y los dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!